La jornada de hoy estamos de recorrida conjuntamente con el director de Ciudad Urbano, en este caso llevando adelante las políticas que viene llevando la administración desde el, propiamente dicho, desde la Dirección General de Gestión Ambiental. En cuanto a la puesta en valor, tanto paisajístico y bueno, en base a las limpiezas que venimos realizando en lo que queremos denominar a partir de ahora el parque de la isla de Gorriti, estuvimos recorriendo las plantaciones, que estamos con una cantidad de 1.400 especies de pino tumbergi que estamos llevando adelante la plantación, y bueno, hay una recorrida conjuntamente con el director de Ciudad Urbano, con todo el personal que está a cargo de la limpieza y la operativa acá en la puesta a punto en la isla. Hay 12 compañeros municipales que están desarrollando la tarea, de lunes a viernes, en todas las semanas están desarrollando la tarea aquí, y bueno, haciendo un relevamiento, como te decía, que la verdad viene quedando perfectas condiciones en la isla, y bueno, resaltar el trabajo de los compañeros municipales que están trabajando aquí, y obviamente de los propios isleños que son los que están a cargo del mantenimiento también de la isla, y bueno, la verdad nos vamos muy contentos, un trabajo muy satisfactorio por parte de todo el personal, así que bueno, encaminando hacia lo que queremos de poner todos los espacios públicos y los parques públicos en valor para, bueno, tanto para los visitantes de todo el año como para los que vienen a acompañarnos en temporada también. Días pasados concurrimos a la isla a hacer una recorrida con el señor Intendente, quien nos encargó de determinadas tareas de una puesta a punto para que la isla se convierta en lo que es un parque, estamos ahora haciendo un trabajo más fino para poder cumplir con el objetivo que él quiere, que la gente venga a la isla y pueda disfrutar de la mejor manera. Durante todo el año hay que estar trabajando en una forma muy fuerte, en coordinación con Prefectura estamos, hoy trajimos la tierra que estamos utilizando para lo que es la plantación de pino, y ya aprovechamos el camión para que se lleve un viaje de basura a la vuelta, entonces tratamos de trabajar y coordinar lo que es la tarea para que se rinda lo más posible, ya que el trabajo en la isla es un tema un poco complicado justamente por la infraestructura que hay que tener, la coordinación que tenemos que tener con Prefectura, que el tiempo tiene que permitir poder hacer esos traslados en el lanchón, entonces cuando lo podemos hacer tratamos de que el día nos rinda lo más posible.